Vamos ahora a las redes sociales a hacer un análisis de qué es lo que está sucediendo allí. Y para eso tenemos a nuestro compañero Raúl Vaz, Enfoque 2.0. Buenas noches, Raúl. ¿Qué nos traes de nuevo? Bueno, hoy, como resultado de los atentados del día de ayer en Boston, ya no tocaremos el tema de Venezuela, o sea, lo que ha pasado en Venezuela en las redes sociales, ya que, a pesar de que siguen estado de ebullición, hoy quisiera hablar sobre el tema del heroísmo. En los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, los grandes héroes fueron los bomberos que, sin importar la peligrosidad y arriesgando sus vidas para salvar a quienes se encontraban atrapados dentro de las Torres Gemelas, entraron a salvar y lograron mucho. Pero, esta vez, hemos visto otra cosa. En los atentados del día de ayer, y sin quitarle el mérito a quienes ayudaron y se arriesgaron a ser víctimas de otra bomba al estar haciéndolo, surgieron otro tipo de héroes, y todo gracias a las redes sociales. Durante toda la tarde y noche de ayer, vimos que Twitter fue la herramienta más utilizada por quienes informaban sobre lo que sucedía y por quienes buscaban respuesta sobre lo sucedido. Negativo fue ver que muchas empresas que acostumbran a calendarizar sus tweets no decidieron suspenderlos, sorprendiendo a muchos al emitir mensajes de felicidad sobre otros temas, sin importar que el mundo tenía sus ojos puestos en una catástrofe. De igual forma, vimos cómo personajes como Álvaro Uribe no solo no emitieron ningún mensaje en apoyo a las víctimas y a los Estados Unidos, sino que continuó con sus críticas al sistema electoral venezolano y al gobierno del presidente Santos en Colombia. Así como hubo personas insensibles, vimos nacer una nueva forma de heroísmo. Encontramos que instituciones del sector salud, clínicas y organizaciones, para ser exactos, decidieron cancelar sus tweets calendarizados e involucrarse en la situación de forma proactiva con acciones y tweets como aquel que emitió la Cruz Roja diciendo reconectense con sus seres queridos en Boston vía Twitter, Facebook o vía el enlace de la Cruz Roja. De igual forma, el Tufts Medical Center puso en su cuenta debido al incidente en el maratón, cualquier persona que necesite venir al hospital deberá entrar por el departamento de emergencias. Otro ejemplo fue aquel del MEMA que informó que aquellos que tuvieran problemas en encontrar a sus amigos o familia por celular trataran de usar mensajes SMS, ya que la red estaba saturada. Y por último, vimos que Google y las autoridades estadounidenses dieron a conocer el sitio 2013 Boston Explosions del proyecto Person Finder que Google ha utilizado en otras ocasiones similares de crisis como el terremoto en Haití en 2010 y el tsunami en Japón en 2011. Claudio Faride, el factor humano siempre será lo más importante en situaciones de esta índole y en la vida en general pero es una señal muy positiva que las empresas y organizaciones en general estén aportando más allá de simples acciones de responsabilidad social. Y pues bueno, este fue un segmento más de Enfoque 2.0 aquí en Enfoque Final.